Estás considerando hacer un negocio online y en la cabeza te ha rondado la idea de trabajar print on demand. ¿Qué es print on demand? En la parte de aquí arriba te dejo el enlace de un video donde te explico exactamente qué es. Que si estás aquí, lo que tú quieres saber es cómo utilizar el print on demand para ganar muchísimo dinero escogiendo productos que estén súper virales dentro de la plataforma EPSI y poder vender y generar este tipo de productos dentro de la plataforma. Más o menos cómo irnos a lo seguro. Para eso te voy a contar de una herramienta que te dice cuáles son los ítems, las categorías, los tipos de productos que se están vendiendo más. Ya sea por temporalidad o porque algo causó sensación en ese momento en los productos y todo el mundo lo quiere. Con esta herramienta vas a saber cuáles son y tú lo que vas a tener que hacer es ponerte a diseñar este tipo de productos y venderlos a través de los proveedores como Printify o Printful para poder tener un producto ganador. Hoy te voy a contar cuál es la herramienta que todos los exitosos en Print on Demand están utilizando. Si es la primera vez que estás viendo mi canal, yo soy Ligia Elviar y en este canal apoyamos a marcas, a creadores, a gente como tú a que pueda desarrollar un negocio online que pueda manejar desde casa o de cualquier parte del mundo. Y Print on Demand es una forma de hacer un negocio online que suena muchísimo. Pero no es tan fácil encontrar el tipo de producto o la categoría de producto ganadora y ponerte a diseñar en función de eso. Hoy te voy a presentar Evervee, que es una herramienta para poder ver cuáles son los productos ganadores, cuáles son los diseños ganadores, cuáles son los que están vendiendo más en el mercado, ya sea por temporalidad o porque se convirtieron en virales. Con esta herramienta que tiene versión gratuita y versión de pago vas a poder saber toda esta información. Obviamente para poder contarte este review de la plataforma tenemos que irnos a la pantalla para poderte contar con más detalles. Esta es la herramienta, se llama Evervee. Vamos a poderla revisar, puedes registrarte como te decía al principio del video, gratuito o en la opción de pago. Si quieres la opción de pago te voy a mostrar los precios para que puedas ver. Comienzan desde cero, la versión gratuita que está limitada a las búsquedas, pero puedes comenzar a hacer cosas súper chéveres. Y después puedes pasar a el plan mensual o el plan anual 29,99 si lo pagas de manera mensual o 19,99 si necesitas pagarlo con anticipación anual te dan el 33% de descuento. En este caso que tengo una cuenta me voy a registrar y voy a entrar directamente a mi cuenta, lo puedes hacer con tu cuenta de Gmail sin ningún problema. Una vez que entra a la cuenta lo que te va a hacer es rediseñar todo a EPSI. Y en EPSI ya no te va a salir normal, sino que te va a salir a la izquierda una barra donde vas a poder utilizar las herramientas que te da la aplicación Evervee. Por ejemplo, Analytics, Keyword, los favoritos, el listing, la calculadora de EPSI, etc. Entonces, vamos a ver lo más básico. Cuando entras yo puedo poner por ejemplo camisetas para mujer y me van a salir los productos que EPSI me va a recomendar. Si te fijas ahora al lado de cada producto va a salir aquí una abejita y tú vas a poder ver las métricas de ese listing, de ese producto. Entonces, por ejemplo, si le damos aquí a este me va a decir en la parte de la derecha cuántos revenus generado, cuántas ventas, cuánto tiempo tiene en listing este producto, cinco meses, cuántos views, cuántos reviews, etc. Entonces te va a dar toda esa información y aquí abajo te va a dar las keywords, cuáles son las principales keywords que hacen que ese producto aparezca entre las primeras opciones. En las que el SEO de EPSI, entonces tú vas a poder coger, te va a dar otras métricas, no solamente a nivel del producto, sino también métricas a nivel del vendedor. Si por ejemplo pones Shop Details, te va a decir, mira, ella es la marca que vende, tiene 28,736 ventas, en un tiempo promedio de 38 meses, tiene listing, etc. Entonces puedes no solamente analizar el producto, sino también analizar la tienda. Y eso te va a ayudar muchísimo para ver cuáles son los productos ganadores que tienen las tiendas. Entonces luego vas a poder ver el Product Analytics de la herramienta directamente de Verbi y todos los productos, cuáles son los productos de esta tienda que más le están generando un dinero. Por ejemplo, esta de aquí le está generando 2,500 dólares, está 2,100 y te vas a ir a revisar ya los productos ganadores de esa tienda para que tú puedas salir a crear productos que tengan más probabilidad de hacerse ganadores. Adicional, lo puedes ver, así como lo vimos aquí, directamente en la pantalla general de todo lo que me recomienda EPSI. Si yo, por ejemplo, entrase a un ítem en particular, perdón, aquí, voy a entrar a este ítem y voy a poder hacer el análisis de la misma forma que lo acabo de hacer, solamente que el botoncito va a salir aquí, Analyze Listing, y aquí lo vas a dar clic y vas a poder hacer exactamente lo mismo que quieras. Si, por ejemplo, este producto te gustó y dices, ah, me gustaría hacer algo como esto, voy viendo las fotos, etcétera, lo puedes también guardar como favoritos con la estrellita para que tú tengas una lista de favoritos que has ido trabajando y has ido validando que son productos con alta posibilidad de ser productos ganadores y luego vas a tener todos en un solo lado para que sea más fácil al momento de crear. Puedes dividir tu tiempo para analizar métricas y otro para crear. De esta manera vas a tener muchas más posibilidades de tener productos ganadores. En la parte de abajo te dejo el enlace de la herramienta Everbee. Recuerda que en la versión gratuita vas a poder ver ciertas métricas, algunas te van a salir tapadas, y en la versión de pago, si quieres hacer este upgrade porque está ya siendo print on demand con todo, con todas las delays, te recomiendo que vayas a la versión de pago para que se te activen todas estas opciones de métricas que te van a ayudar muchísimo en tu negocio en digital. Espero que este video te haya gustado. Estoy seguro que si tú ya estás metido en el mundo del print on demand, esta herramienta te va a cambiar totalmente porque ya te dice a lo seguro y eso aumenta tus posibilidades de tener productos vendedores. Recuerda que la estrategia print on demand, si eres nuevo en esta categoría, es una forma de ganar dinero que está limitado para ciertos países. Sin embargo, si tú te encuentras en un país de Latinoamérica y creas una compañía en los Estados Unidos como una LLC, se te abre un mundo de posibilidades, lo que lo hace factible para muchos países, utilizando esta estrategia de crear una compañía, una LLC dentro de los Estados Unidos. Es posible, solamente tienes que lanzarte a lograrlo. Un negocio digital hoy en día es 100% factible para ti, sin importar de qué parte del mundo estés conectado. Utiliza las herramientas digitales para poder crear ese negocio que tanto quieres. Si eso es lo que tú quieres, estás en el canal adecuado. Recuerda que compartimos contenido de valor una o dos veces por semana, apoyándote a que tú también crees tu negocio online. Suscríbete al canal, recuerda que es gratis y como me gusta decir a mí, nos vemos hasta el siguiente video. Bye. ¡Gracias!